buen día para todos y bienvenidos al canal en esta ocasión quisiera presentarles una un recorrido que hice por las ciudades en salvador en lo que era el centro y aquí a mi derecha está lo que antes era simán me cuentan que ahora lo han convertido en un centro comercial que se llama plaza centro y a continuación también estaba lo que era el acorazado en muchos negocios que ya no ya no están operando centro de salvador y pues negocios han tomado los espacios comerciales que ellos dejaron pues me sorprendió ver que aún en estas calles estaba había tráfico todavía tenía entendido de que el tráfico había sido prácticamente bloqueado el tráfico de vehículos pero parece que sólo es una en una pequeña zona alrededor de lo que es el centro el parque nacional hay bastante movimiento bastante aunque no hay ventas posicionadas sobre la los lados de la calle pues esto la gente continúa con sus ventas y aquí a la derecha también tenemos lo que eran telecomunicaciones ahora parece que lo ocupa a la compañía claro la famosa tienda ad hoc al fondo comenzamos a ver lo que es el nuevo mercado hula hula y al fondo acá esto es la parte donde comienza el mercado central y aparte todavía está ventas ambulantes en la calle pero creo que sería un poco mejor si no hubiera tanto tráfico de vehículo pero de todas maneras aquí comienza lo que es la parte que ya es sólo para para peatones este es el palacio nacional ocupa todo el bloque y esquina opuesta tenemos la la catedral metropolitana la catedral que llevo no sé cuantos años son seis la va creo que se falta pues bastante trabajo en lo que respecta a la infraestructura de todas esas calles y aquí al fondo tenemos donde estaba la antigua biblioteca nacional parece que hay un proyecto de de reconstrucción según tengo entendido es un proyecto auspiciado por China y eso definitivamente se debe ver muy bonito en la noche con las luces y eso es el frente del palacio nacional creo que hay tours cada hora creo que duran aproximadamente 20 minutos esos pinos según nos cuentan fueron traídos desde Chile que alcanzan una altura casi de creo que 50 metros fue lo que dijo pero están no tienen su altura total porque parece que los han recortado por cuestiones de seguridad acabamos subiendo lo que es el segundo nivel del palacio esta la placa de Carlos I de España en este cuarto en las los escudos estos que están que tienen centro al rojo cada uno lleva el nombre de uno de los departamentos de El Salvador son 14 en total y aquí estamos dentro de la iglesia de la catedral metropolitana un proyecto que llevó según recuerdo muchos años en el tiempo en que yo vivía ya nunca se terminó pero al fin se construyó se terminó esta área se mira un poco más despejada pero aún creo que le hace falta un poco más de atractivo para el turista donde relajarse tomarse fotos tal vez unas ventas de artesanías o algo y nunca falta la fiesta y nunca falta la fiesta en el salvador en el salvador en el salvador eso que tienen ahí es la iglesia del rosario con un diseño un poco controversial y no pudimos entrar porque no estaba abierto al público en ese momento este es el teatro nacional o el lado uno de los lados del teatro nacional estaba buscando la entrada pero y esta es una de las nuevas Bitcoin ATMs Chivo Wallet y estas son unas tomas del lago de Ilopango en San Salvador y estamos en el restaurante que se llama El Carbonero y aquí un poco más tarde ya después de la puesta del sol ya después de la puesta del sol y estas son unas fotos que camino al volcán pasé por este restaurante que se llama Picnic y acá ya en el parque El Boquerón esta es una toma del cráter y esto es viéndose adentro del cráter y esta es la nueva oficina de información que tiene el parque el parque estas son unas tomas de los planes de renderos de la ciudad y las luces y decoraciones del el parque El Salvador del Mundo aquí está Rodrigo y Fran este era el edificio de la OEA que terminó siendo un centro comercial y este es un nuevo edificio no recuerdo el nombre aquí está la evidencia de que comí pupusas como todo buen salvadoreño en la catedral metropolitana y el mercado Hula Hula nuevamente aquí son unas fotos de lo que es el lago de Ilopango y al final decidimos pasar el fin de año en Guatemala aquí estábamos ya en la frontera y este es el río que divide los países y esta es la bienvenida oficial luego les estaré contando hasta la próxima